De la Atropoli, Marco Y a mí ya no me da la gana Que te empapes de mi cuerpo De ser tuya cuando quieras A mí ya no me da la gana Que me uses y que abuses Mi amor como si nada A mí ya no me da la gana De ser tuya cuando quieras Y sentirme una cualquiera A mí ya no me da la gana De esperar por tu llamada Y vivir en el cárcel Y esclaré como dice De ocultar mi sentimiento Te cansé de ser segunda Y de amar siempre escondida Y de ser sola en tu vida La vida Hoy ya no me dueles nada El tiempo compartido Ha sido mi experiencia Hoy no siento la vergüenza De brindarle a todo el mundo Que viví enamorada Tu cara repita la fuerte No me da la gana De ocultar mi sentimiento Si llorar Te cansé de ser segunda Y de amar siempre escondida Y de ser sola en tu vida La vida Y de ser sola en tu vida Lo nuestro no va a pasar Oye mi amor Se terminó Se terminó Súbelo pa' la lluvia Lo nuestro no va a pasar Lo nuestro no puede ser Si me haces sufrir Y de ser sola en tu vida Ya no me cansé Ya no me cansé Quererme si vas cuando quieras Y sentirme una cualquiera Ya, ya me cansé Ya, ya me cansé Oye mi amor Escúchalo bien A mí no me importa A mí no me importa A mí no me importa Para todos los hombres sinvergüenzas Que nos echan la culpa Hasta de su mal humor Mujeres Ayúdenme ¿Cómo dice? Dicen que soy ¿Qué? Un sencillo que te domina Destructora de tu honor Dicen que soy La tan hermana suerte Que secuestra tu mente Y devore tu razón Ustedes Dicen que soy Traicionera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy Oh, 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 ohune De la atención ¿Qué? Vende tu razón Traicionera, hechicera, paquitera Que creo en lo que quieras Oye mi amor, la miro mi boca, no La miro mi boca, no La la la, la 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 Eso es aquel a la tuya, sube la otra que tú es La miro mi boca, no La miro mi boca, no La miro mi boca, no No me importa lo que hablen de ti Por si tú quieres saberlo La miro mi boca, no La miro mi boca, no ¿Cómo dice que soy? Que soy dominante, que soy arrogante Eso dice La miro mi boca, no Va bien, a miro mi boca, no Oye mi amor, escúchalo bien Que sigan hablando de mí Porque eso me hace feliz